Mónica no sube porque iba a llorar, yo voy a llorar ahora, aunque gracias de todas maneras se lo merecía. Y ahora que os te más agradezco a Ramón, pues que de verdad que no puedo. Lo siento. Bueno, sí, lo mismo que mi tía, pues agradecer el premio. Yo sé que mi madre le ponía mucho corazón a su blog y que ya escribía mucho, así que me imagino que ya estaría muy orgullosa de recibir este premio. Y poco más, que es muy bonito y que es un recuerdo más. Gracias. Estamos seguros que, como ha sucedido en otras ocasiones, con otros premiados por esta modestísima asociación cultural, Lucía Martínez Ordezela recibirá, y pronto además, más premios, porque está nominada en distintas candidaturas sumamente importantes, pero no es hoy el momento ni el lugar para anunciarlo. Pero hay varias iniciativas que reconocerán el trabajo de esta gran periodista, que siendo la presidenta reconoció la labor del periodismo ciudadano, que somos los bloggers, y que nos ayudó desde el primer momento. Siguiente premio, porque esto no puede parar. El sobrador de la universidad para Ghecho Joto, 15 años llevando el nombre de Ghecho en ciberespacio. Recoge su director, Joaquín Oscuro, coordinadora general, Lucía Janto, de la de producción, Paula Huerta. Ya lo veo, va. Joaquín, pídele a Tassio, que hablamos de intergeneracionalidad, que lo reciba o prefiere... Hoy es el blogger más joven que tenemos. Se está documentando. Se está documentando. Sí, 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 quería. Sube, sube, por favor. Sí, sí, sí. Joaquín, unas palabras, si queréis. Bueno, bueno, gauza be, labur, labur, para que goiza o solución izango dela, benetan eskerrik asko. Izugarri estimatzen dugu sari hau, azken batean, izarte zibetik datorlako. Eta guetxak, haus importancia da. Eta bigarren gauza, guakazo gara etxofoto, ko garpeik esagunenak, ugurdiat iratzen dugu, gidatzen dugu, baina etxofoto posibiliteko, tende asko eta akuntazko e ardida. Eta, aligun guztien, aligina barrik, esin dugu eskara dutxofoto egitea. Eta, bau, epatu netutu lagur, bai erakunde publikoa, zere zanik ez engetxo kudala, edo aldun dia, engezken pesa privatu, baina bata, zere, zari hau dedikatu naenioke, engetxo fotoko guune goborari, zari dozena erbilandilea zutxo egin, eta egon da saio. Izgaren kasko. Mina, es que, Joaquín, es que, entre los muchos méritos de los quinceaños que lleva Ghecho Foto, nosotros que estudiamos a veces el impacto en imagen digital, el experto esta, Sven Anjonan, al fondo, seguramente Ghecho Foto aporta al, digamos, a la etiqueta Ghecho más que otras muchas iniciativas muy loables. Puede parecer algo, un evento al año, pero es un trabajo continuo y que está poniendo a Ghecho en el lugar que le corresponde con el apoyo institucional del ayuntamiento, que siempre se agradece. Y, por último, vamos a... Askenian, baina esta... Askenian, Josi, Sierra aquí, Bere Lama, Eskaren, Ria Gantua, Sorche Garrebranle, Concikia, Witz, puntos suspensivos, Josi, Rikaspe, Katsalo, Bernat, Lesene. Ego saika, Arto, micrófono. Hacía, Hacía, Hablar de Mil Gura. Ego, Hacía, me va a hablar de mil euros. Como se habla de eso, para que no, en el polo minero, eso. Pero, pero por la hora de hacer unirro, ya se escucha, ya te hagas de la iglesia, pero parece que fuera unirro. Mira, tengo que agradecerlos a la parte de la iglesia y a los grupos de los Mahó indicadores Y pues, sin que, el gobierno educativo, en el tiempo, fueron comunicados como que empezaron a hacer y que se hubiera interesado en la iglesia. Dero contatuko dizuelo, pero ya no habéis visto. Cantatzen jarri naiz haituzte. Lago urreta canon polipa, pero en un minuto bat, en un minuto bat, cantatzeko erabitigo. O sea, que berotua botxan... La 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 la... La 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 la... Haurera. Horentza bertan, ¿eh? Sí, sí, sí. 13 agustis. 13 agustis. Baitai, berotua botxa bizkal. Pape, pipo, pape, pipo paa... A ver... ¡Ah ah ah ah! Pape, pipo, pape, pipo paaaa Pape, pipo, pape, pipo baaà! Hay gust de un zue Euskera danerako bai produce la cantatzeko bebai. Bueno, Baguero, bosh minutu, katatzeko Isango da. bueno será antes de la salida la fotofuning que luego veremos pero después de dos meses que comienzan ahora bueno Dejosi es archiconocido tiene además una de las etiquetas más cortas en Twitter más archiconocido y nada más bueno gracias a a todos sabéis que los premios GechoBlog valoran el trabajo de equipos colectivos como ha sido el caso de GechoFoto valora la blogosfera yuskera a la que el premiado ha sido José Sierra en esta ocasión y un hombre blogger y una mujer blogger ese es un poco el reparto que hacemos con los nombres de área arena, ur, ura o sea agua fuego y tierra Vesteri que es es que ricasco a ver la foto final hemos sacado alguna foto de conjunto pues seguimos vamos a darle vale pues no sé si uné quería decir algo uné que es que le hemos cortado un momento tiene el micrófono bueno Ebonon Gustioi buenos días a todos y todas bueno lo primero muchísimas gracias por por tener el detalle de o el placer de de invitarme a un evento de esta magnitud que para mí es muy importante porque precisamente este año 2021 llevo llevo 10 años de bloguero bueno comentaros que mi blog trata sobre tema de transporte trenes, autobuses tranvías, coches clásicos bueno he ido en estos 10 años he ido empecé con el ferrocarril que es mi es mi afición y bueno luego he ido abriendo camino luego he ido conociendo otras aficiones cercanas al mundo del transporte del motor y bueno lo primero quería dar las gracias a bueno a Maya Aguirre a la alcaldesa de Getsho a Miguel Aguirre Gaviria por por invitarme al al evento y bueno luego gracias a pues a a personalidades que me han ido ayudando en el desarrollo del blog pues como por ejemplo eh Juanjo Leizola director del Museo Vasco del Ferrocarril de Uscotren a gente como Carmelo Zaita que también me ha ayudado bastante luego a otras y luego a personas a personas trabajadoras en pues ya sea en ferrocarril en autobuses gente que bueno que hoy hoy me han acompañado dos amigos que tienen coches clásicos bueno ahí va hay mucha gente a la que agradecer en estos 10 años mucha gente que ha estado ahí apoyando ha estado ayudando y gente además no solo de Uscadi que es o sea gente de muchos sitios gente de muchas partes de bueno de de otros países y a todas esas personas muchísimas gracias Esquerra y Casco